La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, Laura Allende goza Que desean estudiar para ser útiles a la patria Se cierran las puertas de la educación a miles de jóvenes chilenos Reconocida como una gran parlamentaria popular E indiscutible luchadora por los más pobres La diputada Laura Allende Gosens Siempre estuvo disponible para resolver las necesidades De los más vulnerables 24-7 Esa entrega permanente hacia los otros La llevó a convertir a su vieja citroneta Sin quererlo, en una especie de segunda oficina Donde no solo resolvía los problemas cotidianos De las vecinas y vecinos de las comunas de Maipú Quinta Normal, Barrancas y Talagante Sino también era el transporte de jóvenes militantes Y de heridos en manifestaciones Como en aquella oportunidad Que trasladó a la posta central a una mujer Que resultó con una herida punzante en la pierna derecha Después de una concentración socialista En sus ocho años en el Congreso Desde 1965 a 1973 Destacó por su defensa de los derechos de las mujeres La familia, los problemas sociales Y las injusticias de todo tipo Las que denunció con vehemencia en el hemiciclo Mientras se entregan nuestras riquezas básicas Al imperialismo norteamericano Y a los rancios y arraigados monopolios chilenos Se cierran las puertas de la educación A miles de jóvenes chilenos Que desean estudiar para ser útiles a la patria Y para poder efectuar cambios De las estructuras caducas Que impiden la felicidad Y el progreso de los chilenos Afirmaba en la sesión de sala Del 13 de septiembre de 1966 Pero todo este ímpetu Se vio frenado por el golpe de estado De 1973 Los aviones siguen atacando Al Palacio de la Moneda Que transformó su vida política Y personal Junto a su hija Marían El 2 de noviembre de 1974 Fueron detenidas Y llevadas al centro de detención Política de Cuatro Álamos Posteriormente Fue expulsada del país Y a partir de 1976 En Cuba El exilio Truncó su ruta parlamentaria Y política El 23 de mayo De 1981 A los 69 años Se quitó la vida En La Habana Cuba Si quieres conocer Más detalles De la labor de esta diputada En el Congreso Puedes descargar el libro De las 109 parlamentarias En www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias Es un podcast De la Biblioteca Del Congreso Nacional Del Congresoo de la cái A la vez En este hace Que no 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 Oh Gracias por ver el video.